Soy Rafael San Juan, artista plástico. El proceso de creación de una obra empieza por un grupo de bocetos. En diferentes momentos, etapas, ¿qué obra estoy exponiendo y qué significan para mí? Es un conjunto escultórico de una serie de cuerpos o fragmentos de mujeres y de hombres. Creo que cada quien, con su experiencia, con su vivencia, con su estado de ánimo, tendrá o experimentará una serie de sensaciones que se llevará como tal y que podrá guardarlas o expresarlas. Estar consciente de lo que estás haciendo implica una responsabilidad social e implica un compromiso. Creo que esta unión de artistas marca una pauta en la ciudad y va a marcar una pauta en la historia. Para mí, ¿qué significa pertenecer a la ruta escultórica del Festival de Mayo? Para mí es un honor participar y haber sido invitado a este proyecto. Como un artista foráneo, muy enraizado en este país que amo tanto. Gracias. Gracias. Gracias.